Rosy Guzmán y el general Adán Cáceres Silvestre caen en las manos de Jenny Berenice y Wilson Camacho y en el PLD hay uno que está muy preocupado y ojo que no es necesariamente Danilo Medina pero también un análisis nos da la respuesta a una pregunta que muchos están haciendo va a cantar uno y si canta uno de los dos cuál será Bautista Rojas Gómez y Francisco Domínguez Brito tienen en común dos cosas que ambos fueron ministros de medio ambiente y que ahora están satanizando a la barcasa esta taza mírenla hasta el fondo es lo que mantiene el ánimo en mí y en el equipo bien temprano en la madrugada me levanto me digamos voy a la ducha preparo mi café y agoto una tanda de varias horas de lectura hasta llegar ya tipo 8 30 de la mañana es donde comienzo a grabar los cortes de impolíticamente correcto mi ánimo para hacer esto no sería posible a no ser por un café y sobre todo un buen café como lo es mi café dejó el número en pantalla ahora mismo para que te estés o llames y descubras tú también el aroma la textura el sabor de mi café vamos al grano tengo que ser honesto contigo que estás viendo esto no creo que la detención de adán cáceres y rosy guzmán pase a mayores al momento que se graba este corte se le está por conocer la medida de coerción no sabemos si el juez que conozca dicha solicitud los va a dejar en prisión o si los va a mandar para la casa pero amén de eso y dejando ese aspecto claro lo que sí tenemos en concreto es un interés de cercar a adán cáceres y a la pastora rosy guzmán y lo primero que tenemos que señalar es que esa detención o intento de preocupa nada más y nada menos que al todopoderoso jose ramón peralta dije al principio que no necesariamente a danilo medina pero porque preocupa a jose ramón peralta bueno pues por una conclusión a la que usted puede llegar muy fácilmente sin ser genio y es el hecho de que aguido gómez mazara quien era quien tenía en sus manos el expediente o la solicitud de conocimiento del caso de adán cáceres y la pastora pues finalmente se le dio como que el pepca como que jenny berenice y wilson camacho lo escucharon y ocurre que es ese mismo guido gómez mazara el que está pidiendo ahora que se investigue a jose ramón peralta y a francisco javier garcía que es el segundo en orden de digamos que está también preocupado pero sobre todo y quiero recalcar este nombre jose ramón peralta y por qué razón y aquí viene una revelación que hice hace un tiempecito y que la vuelvo a colocar ante usted para que tome esa variable en cuenta en sus ecuaciones jose ramón peralta fue el hombre que le pichó los negocios en el gobierno a jose miguel gonzález cuadra pero ocurre que jose miguel gonzález cuadra está también teniendo buenos negocios con el gobierno de luis abinader porque la continuación de domingo sabio y la barquita sigue de la mano de jose miguel gonzález cuadra con la quiescencia con el aval con el beneplácito de luis abinader y ojo yo no estoy diciendo que esto es algo malo no estoy planteando que en que que en ese asunto haya algo oscuro no es un empresario que le está haciendo un proyecto al gobierno pero tenemos que tomar en cuenta que en un país donde la continuidad de estado no es política donde lamentablemente retomar las obras del gobierno que sale no es un asunto de hábito es poderosamente sospechoso que a luis abinader se le haya olvidado eso y ella digamos decidido quebrantar esa cultura digo sospechoso no porque en sí sea malo sino porque jose ramón peralta está bailando en todo eso y yo no sé y aquí entro ya en lo especulativo yo no sé si caramba jose ramón peralta amarró su chiva con el presidente pero si es así eso entonces plantea un conflicto con la denominada justicia independiente del presidente luis abinader porque si jose ramón peralta es un protegido de jose miguel gonzález cuadra quien tiene evidentemente muy buenas relaciones con luis abinader entonces ahí hay un problema entonces ahí hay un conflicto y miren ustedes como digamos el simple intento de apresamiento de adán cáceres y de la pastora rosy guzmán puede entonces traerle un problema de estado a luis abinader pero el otro punto es el siguiente uno de los dos va a cantar y les digo de antemano que según mi olfato quien entonará será la pastora rosy guzmán porque planteo eso por algo también muy simple adán cáceres está digamos conectado directamente con el expresidente danilo medina el hecho de que fuese el digamos el brazo de la avanzada presidencial así lo demuestra pero podemos decir que la pastora rosy guzmán tiene una relación directa con danilo no su relación directa personal o lo que sea es con el general adán cáceres pero este último está conectado con danilo ustedes creen que a la hora de hacer una ecuación en la cual se tenga que decidir quién se va a quién se queda danilo se va a decantar por una persona a la que él no conoce no lo más lógico sentido común nos dice que danilo con toda esa sangre fría que le caracteriza le va a decir al general mira haz lo que tengas que hacer yo te ayudo pero óyeme yo no puedo hacer nada por fulana el general procurando salvar su pellejo va a acatar lo que le diga danilo y la pastora intuyendo eso va a entender que en la única arma que le queda para protegerse es cantar es por eso que planteo desde mi óptica desde mi enfoque impolíticamente correcto que la que va a cantar es ella antes de que la soga se rompa por lo más débil que es precisamente la pastora rosy guzmán gracias a toda la gente que nos apoya adquiriendo las membresías del canal como una manera de soporte para que eso siga en pie gracias también a la gente que se sigue uniendo a la campaña de un dólar por impolíticamente correcto en todos los vídeos de esta plataforma dejo el link para que puedas acceder directamente y hacer tu aporte esto es un llamado a todo aquel que quiere que esto se mantenga en el tiempo también puedes apoyarnos entrando a triple w punto impolíticamente correcto punto con y enterándote de lo que ocurre en república dominicana y el resto del mundo a través de nosotros triple w punto impolíticamente correcto punto con un saludo a la gente de la romana que nos ve a través de romana tv también no se me puede quedar la diáspora a través de triple w punto controlando elegido punto com con el de olivo a la cabeza y señores tvspanik punto con todo aquel dominicano en cualquier parte del mundo que quiere saber en qué estamos nosotros pues puede entrar a triple w punto tv spani puntocom se supone que yo debería criticar a bautas rojas porque me parece que está tratando de capitalizar el tema de la barcasa que sepa yo él hizo absolutamente nada en su gestión que fue en el primer gobierno de danielo medina 2012-2016 a francisco domínguez brito el asunto podría ser diferente porque en efecto este último si intentó sacar la barcasa y comenzar un plan de saneamiento del río sama incluso le pidió a la barcasa como condición para seguir operando en el río oigan esto que hiciese una reconversión de su matriz energética de fuel oil a gas natural que era mucho menos contaminante y también se le exigió que ese proyecto que tenía de traer una segunda barcasa la estrella de mar 3 se hiciese sobre la base de fundir esa barcasa con la que ya estaba pero luego vino el el ex ministro de cultura que ocupó esa cartera y lo que hizo fue que le dio una renovación de operación pero también bajo ese mismo precepto se le permitió la instalación de la segunda barcasa que va a operar de manera individual es decir paralela a la que ya está y eso pues obviamente que agrava más el asunto de todas maneras ambos ministros oigan esto ambos ministros uno que si trató de hacer algo y el otro que no me queda claro en este caso es bauta rojas gómez están hoy día públicamente hablando de la necesidad de sacar la barcasa del río sama y esto es muy pero muy ameno porque coinciden con el gobierno y es que luis sabinader tiene un interés muy personal en sacar esa barcasa de ahí porque eso es lo que va a permitir que se dé ese sueño de volver a tener un río osama digamos en términos ecológicos totalmente potable yo no sé si dejaré de ver la luz del sol algún día por obviamente un imperativo biológico y eso aún no se haya culminado pero creo que millones de dominicanos se van a sentir muy felices si en efecto en uno dos tres cuatro años vemos un río osama enteramente saneado a no ser oigan esto te voy a decir ahora a no ser que eso sea paja de coco a no ser que nos estén vendiendo un sueño y lo que haya realmente detrás de todo eso sea un plan para hacer allí una mega obra que podría afectar también el río osama como lo está haciendo actualmente la barcasa ahora lo que sabemos es que supuestamente el presidente si está muy interesado en sanear ese río y si es así pues lo apoyamos yo no sé si domínguez brito está haciendo esto porque él es candidato presidencial en el pld y recostarse de ese tema pues lo capitalizaría en todo caso debo preguntarme por qué razón lo está haciendo bauta roja como es que porque que sepamos nosotros el bauta no tiene ninguna aspiración política dentro de la fuerza del pueblo no sé si quiere digamos candidatearse al senador etcétera de todas maneras lo que nos queda es que francisco domínguez brito y el bauta rojas 12 ministros que fueron en los gobiernos del pld contradicen la decisión de otro ministro también en los gobiernos del pld en este caso ángeles tevez que se manejó de una manera tal que se podría decir que simplemente le pichó el juego a la gente de la barcasa qué caro le ha salido este lío de danilo medina y leonel fernández a este país por un lío tenemos que pagar 11 millones de pendejos danilo dime de gonzalo que tú vas a hacer con gonzalo castillo porque se supone que si el pd está fuera del poder el líder de la oposición vas a pasar el sentido